Buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. En la ciudad de Nueva York, en vivo, desde los estudios del Ministerio del Evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús. Y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más intensa, más íntima con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de este día es el reino de Dios está entre nosotros. Si esa mañana tenemos nuestras Biblias y podemos abrir el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Dice así. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo, dijo Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, el o aquí o el o allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amados hermanos, algunas personas piensan que la religión es una fuerza política en el mundo. Y de hecho, amados hermanos, la religión a menudo se ha utilizado como una fuerza política. Se ha librado muchas guerras feroces en nombre de la religión. La gente siempre está buscando, la gente siempre está buscando el sistema de gobierno perfecto. Lamentablemente, lamentablemente, aquellos que han buscado satisfacción en la política de este mundo, se han sentido muy decepcionados por todos aquellos líderes que han salido. Pero a cambio de todo eso, amados hermanos, cuando Jesús caminó por esta tierra hace unos dos mil años aproximadamente, algunas personas pensaron que iba a establecer un reino político. Pero el mismo Jesús, pero Jesús mismo dejó en claro que esta no era su intención. Un día, algunas personas se le preguntaron, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Dios les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán el o aquí o el o allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice el libro de Lucas 17, 20, al versículo 21. Un día, amados hermanos, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Pero cuándo será esa venida? Decían todos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús, el Jesús mismo le contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca vendrán a decir, aquí está, o está allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Gloria a Dios. La pregunta que posiblemente viene en esta mañana es, ¿cómo está el reino de Dios en una persona? ¿Cómo ese reino de Dios puede llegar a una persona? Pero si leemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5 a 7, encontramos la respuesta. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemos le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dijo, a la verdad es esto, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús, de esta manera. Jesús dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, del espíritu es. No te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. Entonces, amados hermanos, vemos de esta manera. Recuérdense que estos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. La pregunta vino anteriormente, ¿cómo puede estar el reino de Dios en una persona? Leímos el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 7, nos dio la respuesta. Recuérdense muy bien, una vez más respondió Jesús, de cierto, de cierto. Te digo, que el que no naciera de nuevo, que el que no naciera de nuevo, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús estaba hablando con Nicodemus. Ese hombre hizo la pregunta que vendría a todos, a nuestra mente. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos, este mensaje que Cristo le dio a Nicodemus, este mensaje fue pronunciado por un profeta muchos años antes. Dice en el libro de Ezequiel, hermanos, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En palabras simples, Jesús y el profeta estaban hablando de un cambio milagroso de vida y de corazón en toda aquella persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Amados hermanos, podemos decirle esta mañana, cuando una persona, cuando una persona se arrepiente de sus pecados ante Dios y ante el hombre y confía en la sangre de Jesús para su limpieza del pecado, también recibe la limpieza de su conciencia al mismo momento. Entonces, dice la palabra, hermano, cuánto más es la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, dice Hebreos 9, 14. Ahora vemos que esta persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador ya no lleva la carga de la culpa por sus pecados. Es liberado, es liberado, la persona nace en un reino espiritual, de ese reino espiritual estábamos hablando, el reino de Dios, el reino espiritual de Dios está entre vosotros. Eso es lo que quería decir Jesús en aquellos tiempos. Amados hermanos, he dicho que la carga de la culpa por su pecado es liberado. La persona nace en un reino espiritual. Cada persona que realmente cree y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Salvador del mundo recibe la naturaleza divina de Dios al instante que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, amados hermanos, podemos ver que esta persona, que cada persona que realmente cree, cree y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo recibe la naturaleza divina de Dios a través de su Espíritu. Habla la primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 11. Amados hermanos, la transformación que tiene lugar cuando una persona recibe la naturaleza divina es tan drástica. Cuando la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, la transformación que tiene lugar cuando una persona recibe de esa naturaleza al aceptar a Cristo, es tan drástica que es tan drástica que se conoce como nacer de nuevo. Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo, espiritualmente nacemos de nuevo. De eso habla la Biblia. Tal persona, amados hermanos, tal persona ha sido liberada del poder de las tinieblas y se ha convertido en un Hijo de Dios y entra al Reino de Dios por primera vez. Amados hermanos, entonces vemos muy claro los poderes de la oscuridad y las obras de nuestra naturaleza malvada tienen un fuerte control sobre muchas personas de hoy en día. Estas obras incluyen cosas como el adulterio y la fornicación y así como todas las formas de impureza y lujuria sexuales. Amados hermanos, amados hermanos, démonos cuenta esta mañana. Tales cosas son todas obras de la carne y están controladas porque es de este mundo. Tales cosas, hermanos, que he hablado anterior, tales cosas son todas las obras de la carne y están controladas por el reino de este mundo, que es el reino del maligno, Satanás, nuestro enemigo, hermanos. Las personas que nacen tales cosas, las personas que hacen tales cosas, no pueden entrar al reino de Dios sin haber nacido de nuevo o transformados por el Espíritu de Dios. Recuerden, respondió Jesús, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice Juan 3.3. Amados hermanos, el Espíritu es la manifestación de Dios, es el Espíritu de Dios que entra a nuestras vidas desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es el Espíritu de Dios que está trabajando en el mundo y desde que Jesús dejó la tierra y ascendió al cielo. Recuérdese muy bien lo que el mismísimo Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros, vosotros, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré muertos, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, dice Juan 14, versículos 16 al 18. Amados hermanos, hay tantas cosas que no nos dejan entrar al reino de Dios. Incluso el amor al dinero y el amor al poder no tiene lugar en el reino de Dios. Porque la palabra dice muy claro, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que dice la palabra. Me he dado a entender hermanos. Dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice 1 Timoteo 6.10. Toda persona en la tierra ha violado de una o de otra manera, ha violado las leyes de Dios de una forma u otra. Ninguno de nosotros es justo por nosotros mismos. Como está escrito, no es justo ni a un uno, dice el libro de Romanos 3.10. Amados hermanos, el fruto del Espíritu, desde el instante que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios entra a nuestras vidas diarias y tiene un fruto, hermanos. El fruto del Espíritu está en contraste con las obras de la carne. Este fruto se encuentra en la vida de los creyentes, en la vida de cada creyente que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Está, amados hermanos, se encuentra en la vida de todos los creyentes, este fruto del Espíritu. En Jesucristo han muerto para las obras de la carne en sus propias vidas y que han sido transformados por el Espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, el Espíritu de Dios da su fruto. Y dice la palabra, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice nuevamente, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus propias pasiones y deseos. Dice Gálatas 5, versículos 22 al 24. Estas personas ya no se glorían en sus propios logros. Sabemos que todo lo bueno que hacemos es el Espíritu de Dios, el que lo hace. Es el Espíritu de Dios que nos guía y nos controla a hacer buenas obras en este mundo. Entonces, toda persona en la tierra se da cuenta de eso. Ya no se glorían en sus propios logros. Ya no se provocan y ni se envidian. El reino de Dios es un reino donde hay justicia, paz y gozo y respeto uno con los otros. Vemos entonces de una manera muy, muy especial que el reino de Dios es un reino de paz. El cristiano, el cristiano, aquella persona que recibió a Cristo como su Señor y Salvador siempre anda con la paz y el gozo de Dios que solo Dios puede dar. El reino de Dios es un reino de paz. El reino de Dios es un reino de paz. El reino pacífico de Cristo es diferente a cualquier reino o nación del mundo. Solo puede haber dos reinos espirituales en este mundo. El reino de Satanás y el reino de Dios. Pero, amados hermanos, pongamos atención a esto. Hay un gran contraste entre los dos reinos. Hay un gran contraste entre los dos reinos y no podemos ser parte de ambos al mismo tiempo. El mismo Jesús lo dice. Ninguno, ninguno puede servir a dos señores. Porque, o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y a las riquezas dice el libro de Mateo 6.24. Entonces, amados hermanos, para lograr el reino de Dios en nuestras vidas diarias, tenemos que servirle a Cristo. Amados hermanos, tenemos que vivir esa vida santa porque el mismo Dios dijo de esta manera. Es muy fácil. Ser santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Amados hermanos, debemos de entender algo más, hermanos. Dice la palabra porque hay un solo Dios y esto es dedicado a los católicos que se van a confesar donde el cura, hermanos. nadie puede confesarse en frente del cura o del pastor porque la palabra dice, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Dice primera de Timoteo 2.5 Amados hermanos, en cierta manera hay una nueva enseñanza también. Los seguidores de Jesús oran a Dios a través de Jesús como mediador. Jesús enseñó a sus discípulos a orar a Dios. Cuando Jesús reina en los corazones y en las vidas de sus seguidores, en ese sentido, el reino de Dios ya está y ha comenzado en esta tierra. cada reino tiene un rey y gobernante así como un sistema de gobierno. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de gobierno tiene el reino de Dios? Espiritual. Esto nos lleva al reino de Dios en el corazón de cada creyente, hermanos. Amados hermanos, a la verdad es esta. Podemos llegar a la conclusión en este instante. El reino espiritual de Dios está entre todos los creyentes. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, el reino de Dios está en él. Ahora la pregunta es para ti. ¿Has tú aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Te gustaría ser parte del reino de Dios desde este día? Es muy simple para llegar a ser o ser parte del reino de Dios. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador en este día. Hermanos, qué cosa más maravillosa ser parte del reino de Dios porque el reino de Dios es un reino de paz, es un reino de gozo y por qué no encontrar ese gozo en nuestras vidas diarias. si tú en esta mañana crees que no tienes paz no tienes gozo vives de una manera muy difícil porque no en este día te pones a cuentas con Dios acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y el reino de Dios entra a tu vida y vivirás una nueva vida en Cristo que Dios te bendiga que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes en esta mañana simplemente deseo decirles de esta manera God bless you en God bless America que Dios los bendiga y que la paz y el gozo de Dios continúen en sus corazones los veré nuevamente pronto los veré nuevamente que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo continúen ustedes es